La actividad en Diputados de la Cámara de Diputados para hablar de diferentes temas, un panorama general de la provincia de Buenos Aires con los diferentes estados de conectividad de los diferentes municipios en toda la recorrida que hicimos estos últimos dos meses, viendo las necesidades de cada una de las regiones. Nuestro fin es conectar a los no conectados. Esta pandemia desnudó la falta de conectividad en algunos lados. Trabajamos en cada uno de los puntos para cada una de las familias de diferentes clases sociales. Toda la gente de la provincia de Buenos Aires necesita el apoyo del Estado para que se brinde un excelente servicio tanto en calidad como en la tecnología que se le ofrece al ciudadano de la provincia de Buenos Aires y del país. Estuvimos estos últimos días trabajando exactamente en una tecnología nueva. Estamos pensando en una 5G, en una Wi-Fi 6. Realmente estamos preocupados por temas diversos de conectividad y vemos que en el campo legislativo qué nos pueden ayudar para afrontar todo lo que falta traspasar de esta pandemia con leyes que nos puedan garantizar la efectividad de la conectividad en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!